El balance de AMT en Aragón refleja unos meses de marzo, abril y mayo con temperaturas variables y precipitaciones intensas que han dejado un marzo muy frío, un abril cálido y un mayo muy lluvioso y húmedo. Los porcentajes de la precipitación de Aragón han sido 209% marzo, que es el doble, 199% abril, que es también el doble, y 145% mayo, que viene a ser casi un 50% más, no llega a un 45% más. Pero vamos, húmedo los tres meses, eso está claro. La comunidad recibe un verano con temperaturas muy altas que podrían ascender hasta los 39 grados y tormentas puntuales, pero muy fuertes. Lo más probable es que sí, que las temperaturas estén un poco por encima de lo normal en el área nuestra, además ya lo habéis visto, en la zona este de la península y Baleares. Lo más probable es que el verano sea dentro de Cabe normal, y si es normal, pues bueno, lo que tiene que haber son tormentas en su momento y ya está, y por lo menos que Teruel recupere algo. Respecto a este fin de semana, pronostican temperaturas que rondarán los 36 grados y un aire especialmente cálido. Gracias. Gracias. Gracias.